¿Qué pasa si hay algo que hay que eliminar en la compañía? Si hay algo que hay que eliminar en la compañía son los malos jefes, ¿no? ¿Hay jefes más malos que otros? Hay malos jefes para determinado momento de determinada organización. Para mí, el peor jefe, alguien que era muy detallista y se metía en mi trabajo en el día a día y me decía exactamente qué tenía que hacer, y se metía atrás mío en la computadora y te cambiaba cosas directamente y no me daba la posibilidad a mí de pensar un poco más. Un mal jefe puede generar un nivel de, sobre todo, de frustración. El peor jefe que te puede tocar es el que más insatisfecho está con él, como persona y como jefe. Si uno hace un ranking personal, siempre uno tiene jefes donde uno se siente identificado, en lo cual yo considero que tiene que ver con las capacidades de liderazgo y con la capacidad de motivación y sacar el mejor yo, y tuve jefes que no sacaban el mejor esteón. Un mal jefe también está de parte de uno decir, mira, yo así no puedo trabajar bien. De que es importante conocer bien la compañía y conocer bien el potencial jefe de entrada antes de aceptar una posición. Hay personas que prefieren tener los objetivos muy, muy claros y paso a paso qué tienen que hacer y prefieren ejecutar. Es un rol muy válido y hay personas que prefieren resolver problemas y disfrutan más esa parte del trabajo. Jefes celosos, jefes resentidos y jefes con ciertas cosas no resueltas. Que en realidad no las tienen resueltas como personas y lo trasladan porque es tu jefe. Y entender qué clase de jefe no quiero ser y que tiene que ver con, a lo mejor, jefes que no eran malas personas o malos profesionales o simplemente que no compartían o me hacían sentir parte de un proyecto. Venimos de culturas organizacionales muy jerárquicas, muy verticales y creo que por ahí un jefe jerárquico de hace 20 años es un jefe que no podría funcionar. El primer día empezás a trabajar con alguien, decirle, esta es mi tendencia personal y así me gusta trabajar a mí, que la otra persona te diga, así es como prefiero trabajar yo y setear un poco las expectativas. Te juntás y buscas la información y tratás de explicarle que para vos forma parte de generar valor agregado, de que te gustaría buscarles otras alternativas, que si vos pudieras entender de qué se trata la información. Lo que aprendí de esta experiencia es a preguntar, es decir, bueno, ¿de qué forma preferís trabajar y cómo puedo adaptar yo un poco mi estilo de liderazgo para que seas exitoso en tu trabajo? Definitivamente se aprende, es mejor no aprenderlo.